ProVision ISR, solución en sistemas de videovigilancia, tiene este importante tema para compartir. Iniciamos. Bienvenidos. Es un placer para nosotros saludarles en este nuevo video seminario de ProVision ISR. En esta ocasión, aprenderemos el procedimiento para la visualización de nuestros videograbadores a través del servicio ProVision Cloud. Con él, podremos monitorear nuestras cámaras desde una computadora en cualquier lugar. Adicionalmente, podremos hacer búsquedas de grabaciones anteriores, hacer respaldos y realizar configuraciones en el DVR sin necesidad de acudir a sitio. Antes de poder visualizarlo de forma remota, debemos tener configurado nuestro DVR o NVR para que nos permita hacer la conexión. Debemos realizar los siguientes pasos. Entramos en Settings, Network, TCP, IP y dentro de este menú, configuramos la dirección IP del grabador, ya sea para que la obtenga de una forma automática o bien que tenga una dirección fija. En esta ocasión, la vamos a dejar de forma automática. Adicional, configuramos los DNS. ProVision recomienda usar 8.8.8.8 para el DNS primario y 8.8.4.4 para el alternativo. Al finalizar, aplicamos los cambios. La siguiente configuración será el menú de NAT. Dentro de esta interfaz, marcamos la casilla que dice Habilitar NAT y aplicamos cambios. Una vez realizada esta configuración para la conexión remota, estamos listos para visualizar nuestro DVR desde una computadora. El navegador que estaremos utilizando será Internet Explorer. Lo ejecutamos como administrador y entramos a la página www.provisionisr-medio-cloud.com. Aquí nos pedirá el código QR que es el que aparece en el apartado de NAT en nuestro DVR, así como el usuario y contraseña. La primera vez que ingresemos a nuestro equipo, nos solicitará instalar un plugin. Lo ejecutamos para que se instale, lo cual puede tardar un par de minutos. Una vez instalado, debemos recargar la página con F5 para que nos detecte el plugin instalado. Una vez hecho esto, podremos entrar a ver nuestras cámaras de forma remota. A partir de ahora, podremos ingresar desde cualquier parte para poder visualizarlas. Esperamos que esta información les haya sido de gran utilidad. Los esperamos en la siguiente transmisión con más información de Provision ISR. ¡Hasta pronto! No olvides darle like y suscribirte. ¡Hasta pronto!